Se cuentan leyendas desde que los hombres se reunían en torno a la hoguera en la prehistoria. Historias de cosas extrañas y maravillosas, ocultas en los lugares más sombríos y recónditos del mundo. Leyendas de criaturas divinas y bestias demoníacas, de dioses y reyes, de mitos y monstruos, de bosques oscuros a tierras de hielo, de grandes desiertos a mares azotados por tormentas. Todos los rincones de la tierra tienen sus leyendas. Historia de encuentros entre héroes y villanos, de naturaleza salvaje y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero ¿de dónde proceden estos fantásticos relatos y por qué han perdurado en el tiempo? En esta serie, exploraremos las historias detrás de esas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerra y enfermedad. Agitación religiosa y social. La indómita rabia de la madre naturaleza. Y sobre todo, los monstruos que acechan en nuestro interior. Mitos y monstruos. Iván estaba solo en el castillo. Su esposa, la bella y valiente princesa, había ido a la guerra con sus ejércitos. Había dejado a Iván una sola orden. No debía subir a la torreta más alta de la torre más alta. Pasaron las semanas e Iván se aburría. Recordaba la orden de su esposa, pero su curiosidad pudo con él. Iván subió a la torreta más alta de la torre más alta. En la parte superior encontró una cámara y dentro un prisionero hambriento. Por favor, agua. Iván se conmovió ante esa visión y fue a buscar agua. El prisionero bebió y de repente se transformó. Porque el prisionero no era otro que el temido, coche y el inmortal. Imbécil, gritó. Nunca volverás a ver a tu esposa. Saltó por la ventana y como un torbellino surcó el cielo hasta que pronto... Tuvo a la princesa a su alcance. Se quería rescatar a su amada esposa. Le esperaba un largo y peligroso camino. Pero la búsqueda de Iván había comenzado. Héroes y villanos. La historia de Iván y coche y el inmortal es un antiguo cuento eslavo. Pero todos los seres humanos son narradores de historias. A lo largo de la historia y de las civilizaciones, todos nos hemos contado historias. Historias del bien y del mal. De grandes logros y causas perdidas. Historias de nuestro pasado, nuestro futuro y de lo que somos ahora. Historias que son una forma de explorar lo que significa ser humano. Hoy vivimos en una cultura saturada de narrativa e historias. Pero en los días previos a los medios de comunicación, internet, cine e incluso la imprenta, la necesidad de historias no era menor. Cuando la capacidad de leer y escribir le era otorgada a unos pocos, los cuentos se difundían oralmente. Cada vez que se cuenta, se puede cambiar algo. Olvidarlo o ser sustituido por un detalle nuevo. Y en ese proceso de mutación, las historias se convierten en otra cosa. Algo que no proviene de una sola mente o de una sola pluma, sino que es producto de un colectivo, de un pueblo particular y de un lugar y una época concreta. Se convierten en mitos. Los mitos nos dicen quiénes somos. Usamos historias para explicarnos por qué hacemos cosas de cierta manera. Nos hablan de la parte del alma que es emocional, que no es del todo racional. En los mitos, casi todo sucede a una escala mucho mayor. Las emociones se magnifican, aumenta el drama. Los mitos nos dicen mucho acerca de nuestro deseo de justicia, de verdad, de disfrutar de las virtudes. Nos hablan de cómo y por qué viajamos y qué es lo que hacemos durante el viaje para regresar a casa. Nos dicen cuáles son nuestros valores. ¿Cómo tratamos a los extraños, a nuestra familia? ¿Cómo adoramos a los dioses o qué pasa si no lo hacemos? Están en nuestra psique cultural. ¿Nos demos cuenta o no? Pocos mitos son tan emocionantes que las historias de grandes héroes y los enemigos que encuentran en sus aventuras. Estas búsquedas heroicas aparecen en cuentos de todo tipo de culturas y a lo largo de toda la historia. Pero a menudo encontramos similitudes sorprendentes entre ellas. El poderoso guerrero, que es casi invulnerable al daño. Las brujas y hechiceros que ayudan u obstaculizan. Gigantes amenazadores, tentaciones seductoras, viajes a cuevas oscuras o a las profundidades del inframundo. Todo se encuentra en cuentos de diferentes culturas y épocas. Pero ¿y si estos ecos fueran algo más que mera coincidencia? Eso fue lo que creía un mitólogo norteamericano llamado Joseph Campbell. Campbell se obsesionó con la mitología a una temprana edad. De joven, en la década de 1930, pasó años examinando textos antiguos de todo el mundo. Fue en ese periodo de intenso estudio cuando desarrolló una teoría en su mente que lo haría famoso. A lo largo de las innumerables historias que leyó y analizó, Campbell creyó haber visto algo. Una pauta. Campbell intentaba reivindicar una especie de naturaleza humana universal a la que se puede apelar con un cierto tipo de historia. Expuso lo que creía que era una historia común a todos los mitos de los héroes del mundo. Campbell creía que se podía leer ese tipo de búsqueda mitológica o el viaje del héroe a lo largo de toda la mitología occidental. A medida que se adentra en las culturas no occidentales, desarrolla esa idea hasta plasmarla en el libro El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras fue publicado en 1949. Basándose en los trabajos pioneros de Sigmund Freud, Carl Jung y otros, Campbell describió las etapas recurrentes que había identificado historia tras historia, cultura tras cultura, y lo llamó el viaje del héroe. El héroe de las mil caras se convirtió en un inesperado éxito de ventas con un gran impacto en el cine. George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, atribuyó al libro el mérito de dar forma a sus pensamientos sobre su saga espacial, ya que las emocionantes aventuras de Luke siguen casi todas las etapas del viaje del héroe. Todos los viajes del héroe comienzan con el héroe viviendo reposadamente en su cultura de origen. Una de las etapas es la llamada a la aventura. Llega un extraño y los llama a la aventura. Les dice, vamos, Luke, tienes que ayudar a esta chica. Se embarca en un viaje a lo desconocido, un reino en el que es habitual lo sobrenatural. El héroe es puesto a prueba en este extraño entorno y debe superar varios retos para continuar. En ese ámbito conoce a varios mentores y también a compañeros que se convierten en el séquito con el que viaja. A continuación, vivirá una aventura del tipo experiencia cercana a la muerte, donde se sumerge en algún tipo de abismo. Pero el héroe sobrevive a esos oscuros momentos y logra nuevos conocimientos o algún tesoro como recompensa para luego huir perseguido por el enemigo. De ahí resurge transformado, capaz de completar la aventura en la que se embarcó. Hay una prueba final que a menudo es un momento de vida o muerte. Para superarla y triunfar, el héroe debe usar todos los conocimientos acumulados hasta entonces. El resultado final es un nuevo mundo, un nuevo statu quo. El héroe de las mil caras se convirtió en uno de los libros más influyentes del siglo XX. Pero, ¿cómo se aplicaron las ideas de Campbell lejos de la pantalla cinematográfica? ¿La batalla de Iván con Coche y el inmortal encaja en este modelo? ¿Qué hay de las otras grandes aventuras de la mitología? ¿Hacen realmente todos los héroes el mismo viaje o es la teoría de Joseph Campbell solo otro mito? Comenzamos con Arturo, el legendario rey de los británicos, y con la historia de la mayor aventura en la que se embarcaron sus caballeros, la búsqueda del Santo Grial. ¡Gracias! 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 Las historias del rey Arturo llevan siglos entre nosotros. Aquel legendario monarca criado lejos de la corte, que sacando la espada de la piedra demostró su derecho al trono y desde su castillo de Camelot gobernó con sabiduría y justicia. Para nosotros, el rey Arturo es una figura mítica. Posiblemente se base en una figura de la vida real del siglo VI o VII. La primera referencia a Arturo aparece en un divertido poema galés del siglo VII, donde se describe a un gran guerrero para luego añadir con cierta tristeza que no era Arturo. Al parecer se le conoce como guerrero en lugar de rey, pero en el siglo XI, un tipo llamado Jeffrey de Monmouth también galés, ofrece una primera narración sostenida sobre Arturo y la mesa redonda. La historia de los reyes de Gran Bretaña es una especie de relato sobre la historia británica que narra las vidas de sus reyes a lo largo de 2000 años, hasta que los anglosajones asumieron el control de gran parte de la isla alrededor del siglo VII. El problema de la historia de Gran Bretaña es que no es completamente objetiva. Es un mosaico de hechos históricos con toques de ficción, una obra donde Jeffrey de Monmouth fusiona sus influencias. El Arturo de la mitología y esas maravillosas torres de Camelot pertenecen a una visión de Gran Bretaña que nunca existió, pero tal vez fuera la que mucha gente deseaba que existiera. Tiene todas las características de una gran epopeya. Niño nacido en secreto, figuras mágicas, batallas, caballeros, romance, tragedia. Y luego esa noción del regreso final del rey. Para mí intenta satisfacer la gran necesidad de Inglaterra de que ese guerrero épico regrese algún día. Arturo engloba todo lo que esperamos de un rey perfecto. Se ha convertido en la personificación británica del rey ideal, personificación que fluctúa a lo largo de diferentes periodos, ya que la idea que tiene la gente sobre lo que quiere de un rey y lo que quiere de un líder varía mucho con el paso del tiempo. Arturo fue un gran rey, pero incluso los grandes reyes necesitan ayuda. También Iván, en su aventura para derrotar a Koshe y el inmortal. Iván continuó su viaje a través de bosques y valles, hasta que un día encontró un maravilloso palacio oculto entre los árboles. Al acercarse sus puertas fue observado desde la rama de un roble. Pues este era el hogar del mago Halcón. Iván le explica su aventura. El mago conoce a Koshe y sabe del peligro al que se enfrenta Iván. Le promete ayuda si alguna vez la necesita. Iván sigue su viaje. En los días siguientes, conoce a un mago águila y a un mago cuervo y ambos hacen la misma promesa a Iván. Necesitará toda la ayuda posible si quiere rescatar a la princesa perdida. Los héroes no pueden hacerlo todos solos. Para triunfar, a veces deben confiar en la sabiduría y la ayuda de otros. A veces estos ayudantes están disfrazados, a veces poseen poderes mágicos y a veces llegan a ser tan famosos como los propios héroes. A lo largo de sus muchas historias, el rey Arturo aparece junto a una misteriosa figura con poderes mágicos, el mago Merlín. Fue él quien introdujo la espada en la piedra y fue él quien sacó a Arturo del secretismo para reclamar la corona británica. En la cultura popular moderna, Merlín es tan famoso como el propio Arturo, un mago arquetípico, el antepasado e inspirador de Gandalf en El Señor de los Anillos de Tolkien y de Obi-Wan Kenobi en las películas de La Guerra de las Galaxias. Pero ayudantes mágicos como Merlín se encuentran en muchos mitos y leyendas. Joseph Campbell lo reconoció. La ayuda sobrenatural suele venir de la mano de un personaje más antiguo. Su sabiduría y guía son necesarias para la aventura y a menudo también son necesarios para dar al héroe el empujón final con el que dejar atrás lo ordinario y entrar en ese mundo especial. El rey Arturo y el mago Merlín fueron considerados figuras históricas reales, aunque con el tiempo tales creencias se desvanecieron. Sin embargo, las historias nunca desaparecieron. El desarrollo de la leyenda en la época medieval culminó en 1485 cuando se publicó Le Morte d'Arthur, La Muerte de Arturo. Ocho historias del rey y sus caballeros recopiladas a partir de fuentes francesas e inglesas. Ahí se encontraba la leyenda de Arturo al completo. El autor del libro fue un hombre llamado Sir Thomas Mallory. La documentación histórica nos dice que Thomas Mallory fue un ladrón, un bandido, quizás un depredador sexual y un violador que fue encarcelado en la prisión de Newgate en Londres. Tendemos a asociar la muerte de Arturo con la caballerosidad y con un interés particular en los caballeros de la mesa redonda como defensores de las mujeres. Así que podríamos pensar por qué un violador escribiría algo así. Es este aspecto criminal el que ha hecho desconfiar a los críticos de sugerir que es Mallory el que escribe la muerte de Arturo porque ven una clara desconexión entre su comportamiento criminal y un texto que versa sobre la caballerosidad. Las leyendas artúricas pueden tener raíces en el folclore más antiguo pero la obra de Mallory es claramente cristiana. El simbolismo religioso está por todas partes y los elementos sobrenaturales comunes en las versiones anteriores son prácticamente eliminados. En el Camelot cristiano de Mallory hay poco espacio para el mago Merlín y su magia pagana. Incluso el propio Arturo parece mancillado por dicha asociación ya que la aventura más sagrada y famosa de la muerte de Arturo no se centra ni en el rey ni en su mentor Merlín sino que son los caballeros de Camelot quienes se embarcan en la gran aventura de la búsqueda del santo grial. En la mayor parte de la mitología el santo grial es la copa que Jesucristo usa en la última cena en la que consagra el vino y lo convierte en su sangre. Más tarde de acuerdo con la leyenda José de Arimatea aparece con esta misma copa para tomar la sangre de la herida del costado de Cristo. Esa copa proporcionará la inmortalidad a aquellos que beban de ella una inmortalidad no solo en un sentido físico sino espiritual. se convierte en una reliquia sagrada con un gran significado es deseada por todos pero solo unos pocos elegidos podrán llegar a ella. Los caballeros son llamados a la aventura de una forma directa. Durante una cena en Camelot el castillo tiembla y una luz sagrada llena la cámara. En ese momento el grial aparece ante Arturo y sus caballeros tras la milagrosa aparición del grial en Camelot los caballeros Lancelot Galahad Percival y Bors se disponen a recuperarlo. Arturo lloró su partida sabía que la búsqueda en la que se habían embarcado sus caballeros los cambiaría para siempre y que la confraternidad de Camelot nunca sería la misma. Sus caballeros dejaban atrás el mundo ordinario y al cruzar el umbral se adentraban en el mundo de la aventura. Iván había encontrado por fin a su esposa cautiva pero el demonio que la retenía era demasiado rápido por más que lo intentara Iván nunca podría atraparle Kosche y el inmortal tenía un caballo más rápido que el viento un agotado Iván abandona la persecución y entonces Kosche le ataca Iván no es en rival para la fuerza del gigante y Kosche le corta en pedazos le mete en un barril y lo tira al mar a lo lejos los amigos magos de Iván sienten su difícil situación rescatan el barril y recomponen a Iván dicen que nunca podrá superar a Kosche y sin un caballo mágico que solo encontrará más allá de las nueve tierras y del río de fuego en la casa de Baba Yaga su búsqueda estaba lejos de terminar pero supo cómo salvar a su amada esposa y derrotar al gigante demoníaco para que un héroe como Iván tenga éxito debe superar una serie de pruebas a menudo peligrosas Joseph Campbell llamó a esta etapa el camino de las pruebas aquí unos encuentros peligrosos o emocionantes según quien los vea desafían al héroe que a menudo es ayudado por acompañantes mágicos o obstaculizado por nuevos enemigos pero con cada victoria y contratiempo nuestro héroe aprende y se prepara para las grandes pruebas que le esperan ninguna senda fue más larga o más ardua que a la que se enfrentó el héroe de la gran epopeya griega la odisea atribuido a un autor conocido sólo por el nombre de Homero relata la historia del viaje de regreso de Ulises tras la guerra de Troya estuvo 10 años luchando en Troya con sus compañeros mientras tanto en su isla natal de Ítaca el hijo que había dejado atrás crecía sin él otros hombres aspiraban a su trono vacío y a la compañía de Penélope su solitaria esposa Ulises fue el rey de Ítaca y es conocido como un héroe de la guerra de Troya fue quien ideó la trama para entrar en la ciudad con el caballo de Troya y fue famoso sobre todo por su gran inteligencia la mejor la mejor descripción de Ulises la tenemos en la frase inicial de Homero el hombre de las muchas mentes un hombre con gran capacidad intelectual e inventiva Ulises estuvo batallando toda una década tardó lo mismo en llegar a casa claro que la intención de Ulises no era que su regreso se postergara de tal manera su plan era navegar de vuelta a casa a través del mar para reunirse con su esposa e hijo en Ítaca pero como solía ocurrir en los relatos de la antigua Grecia los planes de los mortales estaban a merced de unos dioses impredecibles y a menudo vengativos los griegos habían conseguido enajenar a poderosas deidades en su incesante lucha por Troya y como resultado enfurecieron al dios Poseidón quien sería el responsable de que Ulises y sus hombres no tuvieran un viaje directo de regreso a Ítaca durante el viaje conoce al cíclope polifemo y aquí es donde empiezan los problemas él y sus hombres son capturados por el cíclope un gigante aterrador con un ojo en la frente comienza comienza a devorar a los hombres de Ulises uno por uno hasta que los deja ir por error porque Ulises le engaña pero al parecer el cíclope es hijo de Poseidón Poseidón está ofendido por el ultraje a su hijo por lo que acosará a Ulises durante todo el camino a casa el viaje de Ulises se complicó en la senda de pruebas se encontró con monstruos horribles caníbales voraces una bruja embaucadora junto a las extrañas furias del mar entre ellas las seductoras pero mortales sirenas estas misteriosas criaturas vivían en el prado de una pequeña isla cantando a los barcos que se acercaban y atrayendo numerosos hombres a sus orillas para no devolverlos jamás Ulises lo sabía pero quiso escuchar su canción de todas formas ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera y lo ataran al mástil no importaba lo mucho que suplicara los hombres no debían soltarlo y no debían dejar de remar homero no nos dice como son las sirenas no tenemos ninguna descripción física hasta que llegamos a cierto momento del periodo medieval en el que de repente nos llegan muchas ilustraciones de las sirenas como mitad mujer y mitad pez cuando pensamos en una vida dominada por el mar por los viajes y por el temor ante lo desconocido queremos plasmarlo en algo material para contar una historia sobre nuestros miedos y nuestros anhelos para lograrlo creamos un ser en parte mar y en parte humano que es lo que representa la sirena las sirenas se remontan a las culturas asirias del año mil antes de Cristo pero son habituales en el folclore de todo el mundo suelen ser representadas como jóvenes y hermosas sin embargo al igual que el mar las sirenas pueden ayudar u obstaculizar la sirenita de Hans Christian Andersen es una historia más amable publicado en 1836 el libro habla de una joven sirena que salva a un príncipe humano de ahogarse enamorada cambia su hermosa voz por una poción ofrecida por una bruja del mar que la transforma en humana pero conquistar el corazón del príncipe no es fácil la amable heroína de Andersen no tiene nada que ver con muchas otras sirenas en el folclore británico estas criaturas traían mala suerte y se burlaban de los marineros condenados en los barcos las sirenas eslavas también eran religiosas se llamaban rusalcas y eran los espíritus de muertos infelices hermosas y malditas atraían a los jóvenes hasta las agujas para que se ahogaran junto a ellas vale la pena recordar que en el mundo anterior a la revolución industrial casi nadie sabía nadar por lo tanto todas las culturas producían este tipo de fenómeno de aterradoras criaturas que representaban la muerte en el mar la gente suele imaginar que los marineros aman el mar pero no es así y el folclore lo demuestra desconfían de él y lo encuentran terrorífico impredecible y espantoso hablamos de algo muy anterior a la navegación electrónica de los inicios de los navíos con casco donde si te alejabas mucho de la orilla podías tener problemas vale la pena recordar lo imposibles físicamente que eran las largas travesías si pasaban más de tres o cuatro semanas en el mar hacía su aparición el escorbuto afectando a su capacidad mental haciéndoles alucinar ver cosas que no existían e interpretar lo que veían en términos aterradores ¿podrían esas alucinaciones ser la causa de las visiones de sirenas? Nunca lo sabremos con seguridad Ulises salió ileso de su encuentro con las sirenas pero no fueron la única amenaza femenina a la que se enfrentaría en su viaje de regreso a casa para llegar hasta su esposa Penélope Ulises tuvo que ganarle la partida a la bruja Circe que había transformado a sus hombres en cerdos y tuvo que liberarse de la ninfa Calipso que lo deseaba como marido la gran amenaza asociada a las antagonistas femeninas con las que se encuentra Ulises es que crean lugares alternativos donde vivir el hecho de que tarde tanto en alejarse de Circe el hecho de que tenga que quedarse con Calipso refuerza lo mucho que le importa volver a casa mientras en la corte Penélope es constantemente acosada por distintos pretendientes por lo que se produce un efecto espejo mientras Ulises se desplaza en su viaje es acosado por varias mujeres los eruditos afirman que el lenguaje y la forma del griego original usado en el canto de las sirenas parecen sacados de un pasaje de la ilíada que de alguna manera las sirenas intentan arrastrar a Ulises de nuevo al poema anterior a ser el héroe de antes el del campo de batalla parte de la tentación consiste en volver al heroísmo algo que ya no tiene cabida ahora que la guerra de Troya ha terminado una vez que un héroe como Ulises supera las pruebas elimina las tentaciones y sobrevive está listo para el calvario final el objetivo de la aventura está al alcance solo queda un reto más por delante el más grande de todos hambriento y débil caminaba sin parar hasta que por fin Iván llegó a la casa rodeada por doce postes todos tenían clavada una cabeza humana menos uno era el hogar de Baba Yaga has venido a por mis caballos dijo la anciana podrás coger uno si eres lo suficientemente rápido te doy tres días para que los encuentres pero si fracasas clamaré tu cabeza en una estaca Iván no tenía elección las yeguas de Baba Yaga eran tan rápidas como le había dicho y se escondían de Iván solo con la ayuda de sus amigos y de las lecciones aprendidas en su aventura Iván logró salir airoso al final de los tres días dejó atrás a la enfurecida Baba a lomos de un nuevo corcel Iván guió a la mágica criatura hasta llegar a la princesa y a la confrontación final con Kosche y el inmortal es la prueba más importante del héroe el riesgo de fracaso o incluso de muerte se cierne sobre él Iván sobrevive y es recompensado en otras leyendas el héroe debe matar a un minotauro viajar al inframundo o como en la saga islandesa de los Bolsungos sobrevivir al enfrentamiento con un terrible y enorme dragón la saga de los Bolsungos se remonta hace más de mil años habla del ascenso y caída del desafortunado clan Bolsung sus encuentros con los dioses y sus triunfos y derrotas en el amor y la guerra la saga de los Bolsungos comenzó como una serie de cuentos independientes que hablaban de familias de alta cuna y de sus vínculos con un pasado heroico los primeros testimonios de la saga se remontan a los siglos siete y ocho sabemos que estas historias se cuentan alrededor del año mil gracias a piedras rúnicas en Suecia la saga de los Bolsungos nace gracias a la cultura es una cultura de guerreros de viajeros una cultura que distingue enormemente la aventura masculina y la voluntad masculina de correr grandes riesgos produciendo un héroe muy radical ese héroe era Siegfriedo su padre había sido asesinado en una batalla con el dios Odín por lo que el joven Siegfriedo es criado por un maestro herrero enano llamado Regin Siegfriedo es un personaje a quien el público medieval podía aspirar en cuanto a humildad y sabiduría es una de esas figuras que como muchos héroes conecta a los dioses con los humanos pero también representa el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza a medida que evoluciona se convierte cada vez más en una especie de hombre salvador como sería un hombre si no fuera civilizado si no se le criara ni se le adoctrinara según los códigos de conducta el villano que se enfrenta a Siegfriedo en la saga de los Bolzungos es una criatura llamada Fafnish Fafnish era el hermano del enano Regin pero su sed de oro lo corrompió asesinando a su padre y robando el tesoro familiar con el tiempo se transformó en un dragón que se ocultaba en las montañas y custodiaba de forma obsesiva su gran tesoro encontramos dragones en historias de todo el mundo desde textos antiguos de Grecia y China hasta las epopeyas de Persia y las historias posteriores del cristianismo pero cada cultura tiene un dragón distinto el dragón germánico parece estar especialmente interesado en los tesoros creo que está asociado con el prototipo del buen gobernante lo mejor que puede ser un señor es generoso así que si buscamos un buen adjetivo para un señor sería lo que se denomina un señor de anillos el dragón representaría lo contrario al quedarse el tesoro para sí mismo Fafnish representa el peor aspecto de la codicia acapara el tesoro de manera que nadie pueda usarlo no puede ser utilizado por un buen gobernante que lo comparta con sus hombres y asegurarse así de que la sociedad que dirige funcione correctamente Siegfriedo es enviado a matar al dragón Fafnish por su padre adoptivo Regin cerca de la guarida del dragón Siegfriedo encuentra una gran zanja excavada en la tierra pues cada día Fafnish deja su guarida y se dirige al río para beber Siegfriedo hace un agujero en esta trinchera y espera al dragón mientras Fafnish pasa por encima Siegfriedo atraviesa el vientre de la serpiente con su espada Fafnish es derrotado pero el tesoro no es lo único que obtiene Siegfriedo prueba la sangre del dragón y tan pronto como esta roza su lengua empieza a entender el lenguaje de los pájaros eso pone de relieve la manera en que Siegfriedo está destinado a formar parte de la naturaleza esto le permite vivir en la naturaleza como si fuera su sociedad la recompensa le resulta útil rápidamente los pájaros parlotean en los árboles y Siegfriedo se da cuenta de que están hablando de él su padre adoptivo Regin según los pájaros planea traicionarle su aventura aún no ha terminado la historia de Siegfriedo y la de la saga de los bolsungos no acaban con la derrota de Fafnish ni tampoco el viaje del héroe una vez conseguido el objetivo queda el regreso a casa y ese regreso puede ser tan arriesgado peligroso y emocionante como la partida Iván y la princesa huyen a toda velocidad de Koschei el demonio sin embargo no les pierde de vista pero Iván no será derrotado esta vez justo cuando Koschei se acerca Iván le golpea con su garrote Koschei el inmortal ha muerto la aventura de Iván ha terminado su amada esposa por fin está a salvo y el cuerpo del gigante es incinerado en una pira mientras las cenizas de Koschei son esparcidas por el viento Iván y su princesa regresan al castillo del bosque en su mágico corcel allí gobiernan en paz y felicidad para siempre victorioso en su regreso del mundo especial nuestro héroe vuelve no solo con el objetivo cumplido sino también con una nueva sabiduría y conocimiento de sí mismo requeridos para una vida mejor un nuevo statu quo que nace en el mundo ordinario así el viaje del héroe llega a su fin han pasado varias décadas desde que Campbell esbozara por primera vez su teoría los guionistas de Hollywood siguen inspirándose en ella lo que ha ayudado a dar forma al pensamiento moderno sobre el origen del mito pero Campbell no está exento de críticas los estudiosos siguen debatiendo sobre su teoría y hay muchas otras maneras de examinar las raíces y el significado de la mitología estas mitologías fueron desarrolladas por las sociedades para distintos propósitos no solo por simple entretenimiento a menudo se desarrollaron para dar a la gente lecciones morales complejas sobre el significado de pertenecer a ciertas culturas cuando pensamos en los mitos debemos fijarnos en la cultura particular de la que proceden porque nos cuentan cosas sobre el trasfondo nacional y cultural de los distintos pueblos si prestamos atención a esas culturas y estudiamos el contexto y el mundo tan amplio en el que viven vemos que se vuelven más interesantes la idea de una humanidad común reflejada en el viaje del héroe sigue resultando atractiva en un mundo a menudo dividido como veremos en esta serie el reino de los mitos y los monstruos es demasiado extraño y fascinante para ser reunido en un solo modelo en la larga historia de la humanidad y en los profundos recovecos de nuestra imaginación colectiva hay muchas más historias por explorar historias de magia y maravillas de amor y traición de sacrificio y crueldad del mundo que conocemos y de los grandes misterios que nos esperan y crueldad y crueldad Gracias por ver el video.